¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tenemos árboles caídos y cables tensos, acá por este lado, más árboles caídos. Vamos a ver los daños que nos dejó el ciclón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tumbó todas las bardas, creo! ¿Dónde? ¡Hay un recreo, precaución! ¡Ay, cariño! ¡No, pues están altas las bardas! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí lo sigo! ¡Vamos a seguir con el video! ¡Fuero! ¡Ya está encuerado! 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 ¡Ahí está encuerado! ¡Aquí estamos con la calle! ¡Ya está encuerde! ¡No fue como feria, pero aquí estamos! ¡Ahora que no hay luz, véngase a los tacos de birria con Rosy! ¡Así, es! ¡Aquí estamos trabajando! ¡Un saludo para todos! ¡Gracias! Un saludo a todos ¡Ahí está! ¡Gracias Jonazo! ¡Que lo vea bien! ¿Te estás bañando? Sí ¡Híjole! 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 ¡Incaícate! ¡Híjole! 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 ¡Oh! Cables caídos, árboles caídos. ¡Provecho! Cables caídos, árboles caídos. Cables caídos, árboles caídos. Antes dije que le dejó una. ¿Al mango también? Un mango aquí también. ¿También tumbó el mango? Sí. No, pues. Ah, lo recargó. Y las láminas por los suelos. Ahora tenemos otro trabajo. Mira, otro más allá. Nos gusta ambas. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Querían agua, cabrones? Pues órale, pues. ¿A ustedes les gusta el agua? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde? Ah, poco. Mira, ¿dónde quedó esa? ¿Dónde quedó la lámina tarjada? Y el campo del B es toda una laguna. No, pues está. Está dura la cosa. Dura, dura. Falta la creciente. Hay que esperar la creciente. Falta la creciente. Y la marina, pues, más llena de agua. Más se va llena. Ojalá que se llene para que crezca el camaroncito. Para que crezca. Mándenos un saludo a la familia, joven. Un saludo para la familia González. González. Álvarez. La familia González Álvarez. Y los camaroneros. Y a todos los camaroneros. Muy bien. ¿Ese ya estaba caído? Ya la quitamos también con el otro. Ah, para prevenir. Sí, prevenimos. Sí, no. Hola, hola. Ay. Hola, ese perrito. Hola, mamá bonita. ¿Cómo sintió el aire? Ay, veo, papá. Mira cómo nos dejó. Todo destrozado. Sí, ¿verdad? Sí. Estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Pues, imagínese, si no tuviera esa casita de material. Gracias a mis hijas. Gracias a sus hijas. ¿Dónde están? En Rialto. En Rialto. Mándale un saludo. Saludos a la tita y a Chito. Porque aquí tengo la más grande. Saludos y bendiciones de su madrecita linda hasta donde se encuentren. Mándemele una bendición. La bendición. Yo sigo la bendición de los padres. También les alcanza. Claro que sí les va a alcanzar. Sí nos va a alcanzar. Mientras vienen, yo les doy un abrazo. Ah, déle pues. Gracias. Déle pues. ¿Quién es la que está aquí? Consuelo. Consuelo. Sí. Y ese niño bonito encuerado que llegó ahí. Anda a trabajar. Llegó el adulto. Bueno, mamá, que esté bien. Pues, gracias. Dios la bendiga. Hola. Ahí está. Una bendición para esos hijos que están lejos. Y al profe Talaca, ¿qué? ¿También le tuvo el Tejabán? No, al vecino. Ah, es el del vecino. Es el del vecino. Allá le quedó sin nada. Le dejó herencia. Le dejó herencia. Mira nomás. Bueno. Ni modo. Allá un Tejabán me tengo. Saludos a la familia. Díaz Peralta. Díaz Peralta. El famoso profe Talacas. Estamos en Cali. Estamos bien. Estamos bien. No pasó nada. A ver, pues luego lo veo. ¡Jep! A lo vemos, jovenazo. A limpiar, se ha dicho. Vamos a seguir el recorrido. Y la norteña no quiere salir. Allá va para adentro. Mira, mira, mira. Ah, chingüento. Don Juan. ¿Qué dice? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Usted no tiene Tejabán, verdad? No. Ah, pues entonces no. No, no, no. Muchos le cayeron. Ah, también se cayó un árbol ahí. Sí. Bueno. Saludos a toda la familia de papá Juan González. ¿Qué son González, qué? Hernández. González Hernández. La familia González Hernández. Adiós, chaparrito. Luego los veo. Vamos a ver cómo está por acá, por este rumbo. Hola. Vamos a ver para el homillo. Hola. Hola. Mi amor. Hola. Hola. La familia. Gracias por ver el video.